Faltó comunicación y contacto entre autoridades, sector empresarial e industria turística para consolidar el Carnaval de la Riviera Maya como un atractivo serio durante el último periodo municipal, según reconoció María del Mar Gorostegui Muriegas, directora de eventos especiales del ayuntamiento, quien atribuyó a la falta de tiempo el que no terminara de amarrar esta festividad anual, a pesar de que las partes sí tenían la disposición. Para que amarre le hace falta a lo mejor muchas reuniones, mucha participación de todo, de ambas partes, del municipio, de hoteles, de restaurantes, de asociaciones, o sea, es meterle galleta. Nos faltó a lo mejor un poco de contacto con las cámaras, las asociaciones, los hoteles, respecto al tiempo, que a lo mejor se nos juntó el tiempo, se nos vino encima el tiempo y no pudimos tener esa coordinación para poder llegar a un acuerdo, porque están en toda la mejor disposición del mundo, eso sí te lo puedo decir, pero por los tiempos ellos no pueden cuadrar a su gente y a su personal para poder disponer para el Carnaval. La funcionaria informó que, al igual que el año pasado, la inversión erogada por parte de la comuna solidarense es de un millón de pesos para organizar desfiles sobre la zona turística, eventos musicales con grupos locales en la Plaza 28 de Julio y una feria de vendimias alrededor del Palacio Municipal durante los próximos siete días. María del Mar Gorostegui dio a conocer que los desfiles se llevarán a cabo sobre la quinta avenida a partir del viernes hasta el domingo, con la participación de 30 contingentes, de los cuales seis comparsas estarán concursando este año. Por último, indicó que la venta de cervezas en los puestos se ofrecerá solo con alimentos con un horario de seis de la tarde a una de la mañana.